La mayoría de los que estáis aquí me conocéis a mí y también conocéis a Pedro, de los diferentes talleres que hayáis vivido con él, pero de todas maneras voy a hacer una pequeña presentación. Bueno, ya sabéis que soy Teodoro, director de Cualia, y bueno, estoy encantado de poder presentar esta charla a cargo de Pedro de Caso, que conocéis bien, como ya os he dicho antes, y estoy muy contento. A ver, en primer lugar, porque es una satisfacción tener a Pedro aquí en Granada. Es una de las personas que mayor reconocimiento tiene en España en la terapia gestal. Es una persona que ha trabajado durante mucho tiempo en este campo y por este enfoque, de diferentes maneras, con su labor terapéutica, con su labor docente en los grupos de formación, pero también participando mucho en la Asociación Española de Terapia Gestal, difundiendo la terapia gestal y siendo representante de la Asociación Española, en la Asociación Europea de las personas más representativas de la terapia gestal en España. Entonces, es una satisfacción tenerlo aquí y es una satisfacción que venga a la formación que nosotros hacemos en Granada. Y para cualquier persona que haga la formación de terapia gestal con nosotros, pues es un lujo tener a Pedro de Caso como miembro del equipo docente. Yo he asistido a talleres de Pedro como participante cuando yo me formé hace muchos años en terapia gestal, que yo me formé en la escuela de Sevilla. Y cuando formé la escuela aquí en Granada, pues por supuesto yo quise contar con él y fue una suerte que viniera a Granada, porque a Granada no se llega fácil. A Sevilla se va muy fácil desde Madrid. Él vive en Madrid y trabaja en Madrid y se va muy fácil. A Málaga se va muy fácil. A Murcia se va muy fácil. Pero a Granada es muy complicado venir, desgraciadamente. Nos falta todavía un buen aeropuerto, nos falta todavía ese ave que estamos esperando ansiosamente. Pero Pedro ha hecho muchos esfuerzos por venir a Granada, aunque no es cómodo venir. Y podía haber ido a otros sitios que podía haber sido mucho más cómodo desplazarse, ir y trabajar. Y sin embargo ha venido aquí yo. Pues eso te lo quiero agradecer muchísimo ahora, porque para mí es una satisfacción. Y bueno, yo he asistido a muchos talleres tuyos como paciente y luego pues como observador, también cuando tú los has impartido. Y bueno, pues escucharlo hablar de la terapia gestal es, para mí, personalmente un auténtico placer. Y cada cosa que habla y cada cosa que explica, desde mi punto de vista, destila sabiduría. Porque a una práctica profesional muy extensa durante muchos años, pues también hay que sumar un conocimiento amplísimo de otras muchas materias que para mí ha combinado excepcionalmente. Y cuando se pone a hablar, pues verdaderamente habla con lucidez y para mí tiene una capacidad didáctica enorme. Y muchas veces en los talleres no podemos disfrutar mucho de eso, porque ya sabemos que en terapia gestal nos gusta ir a lo experiencial. Y muchas veces no hay oportunidad en los talleres, pues, de escuchar algo más teórico o un desarrollo más intelectual. Y estos seminarios son una oportunidad para eso, ¿no? Y ver a Pedro en esta faceta, pues, me parece una oportunidad buenísima, ¿no? Y tenemos que agradecerle también, pues, un libro que publicó en la editorial Cairos, Terapia Gestal, Terapia de Autenticidad, que, bueno, este año hemos incluido para las nuevas promociones en Terapia Gestal, como uno de esos libros de referencia para tenerlo en cuenta, porque, bueno, ahí hay un compendio de lo que es la terapia gestal y de lo que no es la terapia gestal también, por exclusión. Entonces, bueno, un poco más puedo decir, ¿no? Agradecerle, pues, que haya tenido también la diferencia con nosotros de querer impartir esta charla, con antelación a un taller que va a impartir este fin de semana para uno de los grupos de nuestra formación. Y ya está, cederle la palabra y quedarme aquí entre el público atento para aprender mucho. Después de toda la expectación que ha suscitado... A ver, ¿quién habla ahora, no?